Si un fotón se proyecta hacia un plano que tiene dos grietas y una de ellas se observa no saldrá por ambas grietas, si no se observa saldrá, sin embargo si se observa después de dejar el plano pero antes de llegar al blanco no habrá salido por ambas grietas. Sí, eso ya lo sé, ¿y qué más? Que un interés por la física se sale de la norma social y eso resulta gracioso para unos hipotéticos telespectadores. Disculpe. Calla. En la catorce es agrio, en la quince es puerto príncipe, la dieciséis es cromosoma, como podrá comprobar carezco de ciertas habilidades sociales. No siento empatía alguna por usted y de hecho sus dificultades me resultan graciosas. Leonard, ¿sabías que tengo un trastorno ambiguo? ¿Puedes dejar de ser tan neurodivergente? No, dado que se trata de una convicción persistente, pero que además no quiero ni debo cambiar, puesto que soy igual de digno que cualquier persona neurotípica. Qué radito eres, Sheldon. Solo quiero que se me respete y se me trate como a cualquier otra persona. Yo también tengo sentimientos. Alerta por fémina. Unga unga. Es significativamente mejor que el de antes. El travesti de cien kilos con problemas de piel. Sí, desde luego. Ah, hola. 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 Unga. Unga. Hola. Hola, somos tus nuevos vecinos, vivimos ahí enfrente. Genial, así conozco a alguien. Se me olvidó mencionar que, aunque convivamos bajo el mismo techo, mi compañero de piso y yo somos muy heterosexuales. Pichas no, por favor. No recuerdo haberos preguntado, pero vale, encantada, soy Penny. Leonard y Sheldon. Hola. 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 Unga. Déjame en paz. ¿Qué quieres hacer esta tarde? Ver una serie. ¿Y qué hay de buscar el coito? Soy feliz sin mantener relaciones sexuales. Ay, Sheldon, ¿cómo eres? Basinga. Battlestar Galactica es mejor que Star Trek. No, y encima Babylon 5 es mejor que Battlestar Galactica y Star Trek juntas. Pero Stargate es mejor que todas. Estoy en desacuerdo. Porque tu intelecto es inferior. Visanga. Caray, qué gustos más particulares tenemos. Oh, ya abro yo. Traigo el Halo 3. Hola, yo también soy friki. Bla, bla, bla. Videojuegos. Bla, bla, bla. Ciencia. Bla, bla, bla. Os he recordado hoy que mi madre está cómicamente apegada a mí. Como yo. No, homo. Leon Rall, ¿crees que está bien reírse de alguien porque no entiendes su forma de pensar? Sí. Menos mal, por un momento sentí que tenía dignidad. Si no tienes jajajaja. Caray, acabas de dir mis sentimientos. ¿Qué vas a tener jajajajajajaja? Bastinga. ¿Qué vas a tener jajajajajaja? 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 Gracias por ver el video.